Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí no dejo de pensar en ti ¡Bailando alegre yo te conocí! ¡Bailando alegre yo de ti me enamoré! Para dar la bienvenida a nuestro público de ¿Qué tal TV Regional? Muy buenos días Queridos amigos de Canal 36 Cablecolor ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Muy buenos días Creo yo desde muy temprano Todos muy felices y contentos Con todas estas energías Súper positivas Porque hemos estado desde muy tempranito 5, 6 de la mañana Muchos que despiertan Madrugan ¿verdad? Con este sol ardiente Muy caluroso De verdad un aire De verdad se respira Paz, armonía Que es lo que se quiere Atraigamos todo eso entonces Hoy en esta mañana Y ante todo agradezcamos A Dios por un día más de vida Un día más de poder estar Con nuestra familia Con todo lo lindo que nos rodea Con todo de verdad De nuestro centro de labor Como estamos iniciando Con todas esas energías positivas ¿Verdad? Con el pie derecho Como tiene que ser ¿Verdad? Hoy estamos felices y contentos Aquí en Canal 36 Cable Color Y a la vez también ¿Qué tal? TV Regional Para dar la bienvenida A nuestros amigos televidentes A todas nuestras reinas En nuestra casa A todos nuestros amigos De La Parada Que están desde muy muy tempranito Un aplauso por favor Para nuestra gente De allá de La Parada Por favor DJ Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Gente luchadora Gente emprendedora Gente ejecutiva Gente profesional Como también muchos taxistas Aquí en Guacho Hay sus distritos A nivel nacional Y todo el mundo De verdad Iniciando su mañana Su sábado Con todas las energías positivas Que es lo que se quiere ¿Verdad? Sabemos que la semana pasada Estuvimos celebrando Una fecha muy muy importante Que fue el día De nuestros papitos Todos los papás Luchadores Emprendedores Que siguen Y siguen Perdurando Todos los días De verdad Hoy también Ellos están Muy felices Y contentos A la vez también De haber celebrado De verdad Con toda la familia Los hijos Que es muy importante Y sobre todo Es muy importante Dar a conocer esto Pues a través De nuestro programa Puede ser que muchos padres Con mucho orgullo De verdad Después de un Arduo trabajo De tantas cosas Se dan el tiempo De verdad Durante todo el día Porque todos los días Es nuestra responsabilidad Como padres Estar ahí día a día Con nuestra familia Y ver lo mejor Y sobre todo Lo mejor De poder surgir ¿Verdad? Como padres Entonces de verdad Deseo un besote Y a mis papitos ganadores Que voy a mostrar Las fotos también Y a través De mi Facebook Dije Voy a premiar A mis papitos Luchadores A esos papitos De verdad Que se merecen Todo el amor Del mundo De sus hijos También Ese elogio De verdad A nuestros campeones A nuestros cabezas De hogar Nuestros reyes ¿Verdad? De nuestro hogar Para ello De verdad Hicimos un presente También De la mano Con Canal 36 Y nuestros auspiciadores Voy a mostrar Las fotitos También A nuestros papitos Ganadores Quienes participaron A través De nuestro Facebook Como ¿Qué tal TV Regional? 36 TV Ajá Guacho Así es Y a la vez También como Canal así Canal 36 Cable Color Muchísimas gracias De verdad Por estar Con nosotros Acompañándonos Siempre los fines De semana ¿Qué tal TV Regional? Siempre brindando Lo mejor Para la familia Siempre compartiendo Cosas positivas Y hoy estoy feliz Y contenta Porque también Estamos celebrando DJ Un día Hoy 24 De junio Están celebrando Todos los Ñañitos Allá en nuestra Selva peruana Su fiesta De San Juan San Juan San Juan San Juan Aquí en Vigeta También celebrando De verdad Con los Ñañitos Con nuestros Charapitas ¿Verdad? Donde están Felicitaciones Están celebrando Con su delicioso Juane Con su bebida Sus refresquitos Como la guaje La guaje Nada ¿Verdad? Sus marcianos Todo lo tradicional Y nosotros también Les comento Que no se pierda Nuestro programa Porque vamos a tener También la presentación De plato Y algún break Ahí para compartir Con ustedes También sus costumbres ¿Verdad? Y a la vez También vamos a tener Una entrevista Con el licenciado Martín Barrueto También quien nos va A hablar Muchísimo De salud Y sobre todo Sus cursos De masaje Para descontracturarnos Y relajarnos Todos Que es lo que se quiere ¿Cierto? Vamos a tener También otra entrevista Muy bonita Con la licenciada Madriza Caballero En la cual damos La bienvenida A ella Aquí otra vez En Guacho Siempre ¿Por qué bienvenida? Porque estuvo Por el extranjero Por México Ella por allá Capacitándose Siempre en el área De la podología Y ortopodología De la variación Ortopodóloga Profesional Y reconocida A nivel regional También Aquí en Guacho La licenciada Madriza Caballero De Clínica del Pie Guacho Aquí nos cuenta Todas sus novedades De verdad Sobre todo Este tema muy importante La cual tocamos En su entrevista Acerca de la prevención Y el cuidado Legal Sobre todo Para tratar Un pie diabético En la diabetes Así que Todo ello De verdad Y sus novedades Que tiene Que cuenta En Clínica del Pie Para poder compartir Con toda la familia Así que Muy atentos Vamos iniciando Con salud Y a la vez También saludar A los más pequeñitos Vamos con este fondo musical Por favor DJ Vamos a trasladarnos Con todos los pequeñitos En las casitas Estamos llegando A los hogares ¿Cierto? Hay pequeños Siempre Por ahí hay un pequeñito Aunque sea tu vecino O tu vecina Por ahí un pequeñito Una pequeñita Que te da la alegría ¿Cierto? Yo también En la casa Despierto Con esas alegrías Con mis peques Ahí Y les comento Que en estos momentos También está Iniciando También Como siempre Desde los lunes Hasta domingos No paran Ellos Los comento Ajá ¿Quiénes son? Las madres cuidadoras Del centro de estimulación Ajá Educativo Baby Kids Ahí lo vemos Más allá del arcoiris Junto a las estrellas Hay un mundo que te traigo Solo para ti Más allá del horizonte Donde no hay fronteras Hay un mundo que está hecho Para ser feliz Como tan queridos ratoncitos Estoy de nuevo aquí para jugar Le olé Le olá ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahí están nuestros pequeños Del centro de estimulación Guiando con amor Baby Kids Estuvieron también Celebrando con sus papitos Ahí vemos el segundo video Manda muchísimos saludos Y besos A todos los papitos De Baby Kids De verdad Las mami cuidadoras Como también Janicita Los que están día a día Viendo todos esos detalles Para poder dar la bienvenida A los muy pequeñitos De la casa Los engreídos De la casa Estimularlos de muy temprano Enseñándoles De verdad Desde los mesesitos Hace el año Dos años Tres añitos De verdad Estimulando en la guardería Cuentan con asistencia psicológica Nutricional Dental De verdad De todo De verdad Para tus pequeños Estimulación también Lenguaje Lenguaje Sensoral Ya asistida También Con cuentos Musicales Terapias Que están ahí Siempre Si por ti Claro Muy importante Todo eso Brinda Centro de Estimulación Cristiana Baby Kids Está del lunes Hasta domingos Ahí vemos Ahí uno de los pequeñitos Está ahí Mira Una de las pequeñitas Ahí Identificando Estimulándolas Ahí ¿No? Para que puedan Ellos desarrollarse De verdad Francamente Bien En su educación ¿Dónde se encuentra Centro Cristiana Estimulación Temprana Baby Kids? Aquí en Francisco Rosas Costado del Hotel Italia Pueden llamar A los números Para cualquier consulta 9702 58 33 2 O al 99 49 29 19 8 Ahí los tienes A Centro de Estimulación Cristiana Baby Kids Para dar la bienvenida A tus pequeñitos Mamita Ya no tengas Ese dolor de cabeza Ay Dios ¿Quién cuidará De mis bebés? Ay mi nene Necesita más Estimulación Identificarlos Guiarlos Y todo De la mano Con Centro de Estimulación Baby Kids Ya sabes Con papitos Mamita Aquí en Giron Francisco Rosas Costado del Hotel Italia Para dar la bienvenida A los más pequeñitos De verdad Que lindo Ya saben Abren la página Vía Facebook También Y mándenle un Whatsapp O por las redes sociales Por Messenger También Para que puedan Ahí asesorarse Un poquitito Acerca de sus pequeños Ya saben Entonces Gracias Baby Kids Vamos a pasar También a otro A otro A otro lugar Muy bonito En el cual Ellos siempre están viendo Todos los detalles Para el ambiente De tu pequeño Ya sobre todo Las camacunas Personalizadas Con sus diseños Muy bonito Organizados Organizados Tus estantes Y todo ello Esto es En Baby Express Watcho También te espera En toda la esquina De San Martín Y Marical Castilla Lo tenemos ahí El video breve Nada más Vamos a compartirlo Eso Que también está ahí De la mano Con Tienda Paraíso Vamos cambiando El otro Jordita Por favor Con Baby Express Baby Express Te espera Para poder tú Amoblar Todo Todo Referente A la habitación De tu pequeño Ajá Y cuentan Con las camacunas Los colchones Los accesorios Los boogies Los carritos Ajá En De verdad Marcas Y colores Exclusivos Lo vamos a compartir En este momento Se encuentran ahí ¿Sí? 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lo que ha podido ella aprender a ver en esta gran capacitación con muchos hermanos de acá, peruanos, quienes también fueron para allá en este retiro, allá en México. Y a la vez otros extranjeros, podólogos también en esta gran profesión, aprendiendo, capacitándose con la finalidad de brindar lo mejor a cada uno de sus pacientes. Y en especial aquí en Huacho, en Clínica del Pie Huacho. Así que con ella no se pierdan su entrevista de la gran exclusiva que tenemos acá. Y para finalizar, vamos a finalizar con alegría, felices y contentos porque estamos celebrando esta fiesta también de San Juan con nuestros amigos de allá de nuestra selva peruana. Así que vamos compartiendo de todo, pero ante todo vamos agradeciendo a nuestro papá lindo. También como siempre lo digo, no nos olvidemos gracias a nuestros amigos que están compartiendo con nosotros con sus buenos deseos, con sus mensajitos, con nuestros grupos también. Sobre todo también recomendándonos, siempre con sus recomendaciones constructivas, que es muy importante para nosotros como programa Que Tal TV Regional. Ya saben, de lunes a viernes estoy también con mis transmisiones en vivo, compartiendo salud y bienestar, compartiendo turismo. Y ahí me quedo, en el siguiente bloque voy a hablar de donde nos tuvimos que ir en este tour. Y bueno, sabemos que estamos de verdad con todo este furor, muchos estudiantes terminando, finalizando ya su educación, primaria, secundaria. En la secundaria, en la secundaria, los papitos, los docentes que están viendo dónde viajar, en qué lugar conocer, sobre todo conocer. Llevarse ese gran recuerdo y todo ello ahí con tus amigos, tus patas, imagínate. Ya que es una familia, francamente, estamos hablando de los escolares, como también estudiantes en la carrera profesional, universitario, ¿cierto? Entonces ya te vas despidiendo de tus amigos, te tapa, toda esa convivencia que has tenido, siempre como un segundo hogar, ¿cierto? Porque tu primer hogar, la casa. Entonces, vas despidiéndote de ellos, de tus amigas, tus amigos, de esos recuerdos, con los maestros, los profesores también, la directora y todo ello, los docentes, ¿verdad? Y entonces los papitos también interactuando, sus reuniones, por ahí, tantas cosas que se pasan en el colegio, ¿verdad? Entonces, todo ello, de verdad, están muchos docentes, atención a las instituciones públicas y privadas. Les comento que gracias a Tierra Virio Inspiration, de verdad, tienes una gran promoción, un súper descuento para que te vayas a conocer en todo el Perú. Y se deseas el extranjero también, pero los invito en estos momentos, sobre todo el que menos con Tierra Virio Inspiration, está bien. Están viajando la gran mayoría hoy para que llegas a la gente de San Juan, muchos a la selva central, ¿sí? Muchos, muchos inquietos, este, Tarapoto, Pucalpa, de verdad, hay muchos lugares con Tierra Virio Inspiration. Y ahora que está muy de moda el despertar de las bestias, ¿verdad? Transformers, ¿quién no está queriendo ir al Cusco? Es que se vienen de otros lugares, de otros lugares se vienen a conocer nuestro Perú, de verdad, somos amigos, así. Sintamos nuestros amigos, de verdad, porque somos, de verdad, ricos en todo, en todo. Y muy bendecidos, francamente, hay que aprovecharlo y hay que ser muy agradecidos con ello, de verdad, con todo lo que nos rodea. Y esto de Cusco, de verdad, de varios lugares, de verdad, es muy, muy sorprendente. Y nadie no viene, nadie no se visitará acá, es que aprovechar muchos docentes, muchos escolares, están viendo ya, culminando y viendo dónde ir a conocer. Y muchos visitando el Cusco, por esta novedad también de los tránsitos, ¿no? Cierto, y muchas películas se han hecho por ahí, se quedan encantados. Ajá, exacto, se quedan muy, muy encantados, de verdad, yo también encantadísima. Así que ya quiero irme dando un salto para allá, a Cusco, sí o sí, y conocer de todas sus costumbres, sus tradiciones. Con eso vamos a regresar en el siguiente bloque. No se muevan, no se pierdan nuestras entrevistas con el licenciado Martín Barruetos, también para que nos hablen cerca de Cusco. No, 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 pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, es que relajar, no descontractar, no, de verdad, eso es un curso de masaje. No te lo puedes pasar, así que regresamos con eso y mucha más. ¡Vamos, por eso! Desde la ciudad imperial del Cusco, ombligo del mundo, llega Huacho, los especialistas en servicio turístico, Tierra Viru Expeditions. Tenemos los mejores paquetes turísticos para conocer nuestra maravilla, orgullo nacional, Machu Picchu. Asimismo, la región Lima, las ciudades más hermosas del Perú, sitios arqueológicos y paisajes naturales. Tierra Viru Expeditions, le brindamos la mejor experiencia de viaje, conociendo el Perú. Servicio profesional para turistas nacionales y extranjeros. Contamos con movilidad propia, convenios con prestigiosas empresas aéreas, guías profesionales, acogedores y exclusivos hoteles, ubicados en el centro histórico de las ciudades más importantes del país. Llegó la hora de conocer el Perú, su gente, su cultura, paisajes, sitios arqueológicos, su deliciosa gastronomía y tradiciones milenarias. Llámanos ahora mismo y separa tu fecha de viaje al 981-18-6467 o al 989-60-6814. Mayor información en Prolongación San Martín, 134, Lavandería El Sol, a unos metros de la Iglesia de Fátima. Tierra Viru Expeditions, el placer de conocer el Perú. Me comentaron que en Carquín se encuentra el centro de eventos y restaurante Cevichería El Maracaná. Así que si estás buscando dónde celebrar tu quinceañero, matrimonio o cualquier otro evento social, puedes contactarlos. Sus amplias instalaciones te aseguran comodidad y seguridad. Y si quieres disfrutar de un delicioso almuerzo en familia, restaurante Cevichería El Maracaná te ofrece una deliciosa carta variada con los mejores potajes marinos. Ceviche, leche de tigre, arroz con conchas negras, cabrilla de lo macho y mucho más. Créanme que estuvo súper. Y el servicio, excelente. Y como si fuera poco, también cuentan con un campo sintético para tus pichangas. Acá te dejo los números para que separes tu hora y reserves. Ya saben, visiten Centro de Eventos y Restaurante Cevichería El Maracaná. No te olvides, los ubicas en Carquín. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos. Entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe vecino, adquieras tu Lima Gas en Abimar Gas, llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar. Seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas, una decisión de peso. Ozono Cuba en Guacho y ahora también en Guaral. Te ofrece múltiples servicios para fortalecer tu cuerpo y mejorar tu calidad de vida. Con esta terapia Megadosis de Vitamina C y Complejo B. Fortalece el sistema inmunológico, rejuvenece la piel, mejora la cicatrización de heridas, ayuda a eliminar todo tipo de toxinas acumuladas en el organismo, ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, reduce el colesterol malo y muchos beneficios más. Recuerda que la atención es previa cita. Comunícate al 931-231-996 o al 9260-75517. Atendemos en Guacho de lunes a viernes y en Guaral los sábados. Estamos ubicado en calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Médicos cubanos a tu servicio. Sauna y masajes vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa. Te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita al 93-93-32-280. Estamos ubicados en el centro de Huacho, avenida Grau 243. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos cevichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla, para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales, en Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecó Roca. Y en Guaura, calle Los Auxes 101, al costado del Estadio Municipal. Somos cevichería, el clásico del mar. El verdadero sabor del norte, chico. Vine a la clínica del pie Huacho por un problema plantar que tenía. Me hicieron un estudio biomecánico y unas plantillas ortopédicas que mejoró mucho mi calidad de vida. Somos pioneros en podología integral y ortopedia en toda la región Lima Provincia. Apoyados en la tecnología más avanzada para el cuidado del pie. Estamos en vivo. Estamos en vivo. A través de que tal TV regional para todo el mundo. A través de 30 y 7 de Guaura y a Facebook. Con Facebook. Hablo ahorita, sí. Y conéctate con nosotros y a la vez también comparte con otros grupos. Ajá. Quieren mandar un saludito ahora en esta fecha muy especial. También, ¿qué pasó? Lo pasamos todo. Este mes es mi papá. Así es. Y a la vez también, pues, compartir con nuestros amigos. De allá de nuestra selva peruana. Quiero un saludo. Pues, para eso existe la web especial. ¿Cierto? Otro también muy importante. Estamos también coberturando como cada vez más como Cable Color. Eh, Cable Color. Ajá. Cada 36. Cuatro subdistritos. En la cual yo quiero mandar muchísimos saludos a nuestra gente en este mes. Porque nos están celebrando en Pígueta. Pígueta. Están ahí. Celebrando su fiesta de Santa Rosa. Y otro que también está en Irración Santa Rosa. La gente de verdad en el área de la agricultura. Envío muchísimos saludos. También nos envían saludos. La gente de San Dian. La gente de acá de Andahuasi. Y todo el cono sur. Nuestro puerto de Guacho. Que no puede saltar. Cierto. Nuestro ciclismo de playa. Nuestro malecón carquín. Ajá. Las albujeras de medio mundo. Qué lindo. De verdad, Caral. Todo bonito. De verdad. El turismo. Nuestra campiña de Guacho. Bien relajante. Cierto. Por nuestros momentos. Vamos a celebrar todos. Acelerándonos ya hasta el próximo domingo. En la tarde de San Juan. Nosotros antes de estar en el programa. Estaremos compartiendo un plato típico. Y un poquito de sus costumbres. Con nuestros hermanos de nuestra selva peruana. Su música también que es muy encantadora. De francamente. Vamos a seguir hablando de salud. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo han amanecido? Bien. Me imagino que bien. Y agradecidos ante todos. Eso no nos ha gustado. ¿Verdad? Ya. Vamos a estar moviendo con nosotros. Gracias. Me encanta también. Pero transmitir esto. Y rodearnos todos. ¿Verdad? Educarnos un poquito. Y si es en nuestra salud. Con mucha más razón. Una de ellas de verdad. Quiero compartir y agradecer. Y felicitar también. Es a la licenciada Marisa Caballero. En la zona en la cual. De verdad cada vez siempre. Con sus capacitaciones. Nos traen todas esas novedades. Y sobre todo. No se duca. Quiero compartir con todos nuestros hermanos televidentes. Con todos ustedes. Atención. Esta entrevista muy importante. Y conozcan un poquito más de ella. Ya. Acerca de este tema muy importante. Del cuidado. Y la prevención. Acerca de un pie diabético. Por favor. Y conozcan un poquito. A clínica de pie. Veamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Queridos amigos televidentes. Amigos de ¿Qué tal? TV regional. Amigos de redes sociales. En esta ocasión. Me siento de verdad muy feliz y contenta. De poder estar acá. Muy a gusto. En clínica del pie. Guacho. Para dar la bienvenida. A la licenciada Marisa Caballero Tenazoa. En la cual la tenemos acá presente. Buenas noches. Licenciada. ¿Qué tal? Marisa Caballero Tenazoa. Y bienvenida. Para darle la bienvenida. Porque ella estuvo en un giro. De verdad. En sus capacitaciones. Como de costumbre. En el extranjero. En muchos lugares. Acá también. A nivel nacional. Y bueno. En nuestra capital. Bienvenida. Licenciada. Cuéntenos. ¿Cómo fue este viaje por el extranjero? Y en esta ocasión por México. Cuéntenos. Muy buenas noches Maricruz. Fue un excelente viaje Maricruz. Ya que en pandemia. Nosotros estamos reactivándonos. Y la clínica como siempre. Capacitándonos en el extranjero. Para dar novedades. Para los pacientes. Más que todos los pacientes diabéticos. Especializándose más que nada en este tema. Sí. Resaltando siempre esto. Porque ya sabemos. Si bien es cierto que el problema del pie diabético. Cualquiera no lo trata. Y todo tiene que ser sumamente legal. Y con personas profesionales. Cuéntenos. ¿Qué experiencia ha tenido por ahí en este tema? Como la clínica del pie. ¿No? Tiene esa facilidad. ¿No? De trabajar en equipo. Multidisciplinaria. Tanto con un cardio vascular. Y con un dermatólogo. Por eso la clínica del pie. Ahora se especializa en lo que es el pie diabético. Hemos tenido muchas novedades. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder entender. Que el pie es muy importante. Y que el pie es un arte. ¿Verdad? Así es. Para que las personas puedan tener salud. Y a través del pie también uno puede diagnosticar. ¿Qué enfermedades puede tener el paciente? Perfecto. Y desde viene. Desde la alimentación. Sobre todo. Claro. En el pie diabético. Cuéntenos. ¿Cómo es ese proceso? Sobre todo. Usted tiene que conocer. Perfectamente. El problema. Se hace un estudio. Primero. Se hace la historia clínica del paciente. Para ver. Cuéntenos. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cómo es que trata en este caso? O con un paciente de pie de... Atención. A ver. A ver. ¿Tienen este tipo de problema? Sí. El pie diabético primero que lo que se hace es la evaluación del pie. Exacto. ¿No? Para ver, ¿no? Que el pie es reseco. Si hay pies fisurados. O de repente hay una lesión. ¿No? Y de acuerdo a eso ya se hacen los tratamientos. Con láser. Con ozono. Con cremas especiales que hemos traído de México. ¿No? Ahora. Cuéntanos. Miré. ¿Qué nos ha traído desde allá de México? Especialmente para los pacientes diabéticos hemos tenido cremas para pies y para cuerpo. Ya que en el Perú no hay, ¿verdad? Mira. ¿No? Es una estrategia, ¿no? Sí, con extracto. También hemos traído, ¿no? Jabones también para cuerpo, para... Exclusivamente para diabéticos también. Mira. ¿No? Con toda la finalidad. La finalidad es evitar que haya amputaciones en los pies de los pacientes. Exacto. ¿Cuál es la función de la cliente? Que nadie tiene. Que nadie tiene. Este... No solamente es el corte de hacer la quiropodia, sino también es educar al paciente para que ellos también puedan aprender a cuidarse. Como cuidar. Y darse calidad de vida. La finalidad es darse calidad de vida. Exacto. Y va a tener que la cuidar de los pies. Y también, ¿no? Este... Tiene esa prioridad de educar al paciente. Ahora, ¿no? Que hemos venido de nuestra capacitación en México, hemos tenido muchos productos. Especialmente para diabéticos también. Especialmente para diabéticos también. Especialmente para diabéticos también. Cremas hidratantes para pies. Cremas para cuerpo también. Especialmente para pacientes que no tienen nada de fragancios. Es solamente con extractos de aceites. Y de igual manera, ¿no? Ahora hemos tenido este producto también, ¿no? Que está en oferta, que viene con su media, para pie diabético. 100% algodón. Porque no puede usar cualquier medio. Que le queme todo esto, ¿no? Por eso, ¿no? Ahora la acción es que el pie, ¿no? Ahora se está reactivando, ¿no? Con muchas novedades para los pacientes acá en la ciudad de Huacho. ¿No? Queremos, ¿no? No solamente, como dice, dar un tratamiento, sino también educar y guiar al paciente. Porque no solamente es cuidar los pies, sino también la alimentación y educar al paciente. Exacto. Todas las lesiones en los pies. Así es. Por eso la gente en el pie también usamos materiales esterilizados. Ajá. Para cada paciente. Son materiales. Claro. Para cada paciente se utiliza los materiales esterilizados. Para dar una buena atención al paciente. Gotitas y todo lo que se está mostrando ahorita. También tenemos en mostrario también gotas especiales para diabéticos. Ajá. Una cosa es una persona sana y otra cosa es un paciente diabético, ¿no? Claro. Lo normal, que es una apología integral normal. Integral normal. Ajá. Pero en ello se usa otro tipo de tratamiento, ¿no? Que no debe haber lesiones. Y también enseñar al paciente, ¿no? Que debe que cuidarse con bastante. Y cuenta, claro, justamente con todo esto que es especialmente para el pie diabético. La crema, las gotas, el jabón, el aceite y todo, ¿no? Mira lo que nos está mostrando. Entonces, de verdad, es muy importante saber esto y sobre todo contar con una clínica especializada y que se tenga todo legalmente porque sabemos que en muchos lugares sorprenden y de verdad que en vez de ir a mejorar, sale con el problema. Es que debemos entender, mira, el podólogo, la función de un podólogo es que educar. Exacto. Nosotros no podemos, como dice, recetar bioral, nada. Eso es lo que tiene que hacer ese médico. El médico. El podólogo solamente hace lo que es la parte, lo que ve, patologías del pie, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por decir, el paciente diabético puede tener una lesión en la parte plantada, ¿verdad? Exacto. Se hace la curación y luego se deriva a su médico para que el médico le recete y ha cosas que debe tomar bioral de acuerdo a la infección que puede presentar el paciente. Tiene que ir de la mano entonces. De la mano. Entonces, tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario. Multidisciplinario. Es lo que dice. Entonces, recomienda a la licenciada. Licenciada, clínica de Pibuacho también cuenta con su farmacia podológica. Podológica también. ¿Qué es lo que hace con eso? No lo tenemos. ¿Cómo se va a bajar? Podemos pasar para conocerlo a ver si mejor que nos acompaña. Brevemente para conocer. Pase, por favor, a ver usted. Y nos... Y ponemos un poquito del ambiente, ¿no? Muy acogedor, muy amplio, en la cual está acá. Y la vida es la que mejora el paciente. Esa es la finalidad. Perfecto. Entonces, tenemos ahí, cuéntenos, quién nos tiene en farmacia podológica. Clínica del Pibuacho, licenciada. A ver. Correctamente. Mire. Ahí lo presenta entonces. También hemos traído una crema, ¿no? Este, como ozono también. Ajá. Cremas de ozono también. De igual manera, para pacientes diabéticos. El ozono es muy importante. Sí, es muy importante. Ahora México, ¿no? Este, justo vamos a... ¿Cuánto nos ayuda el ozono, licenciada? El 100% tanto para heridas, para heridas, este, para pies agrietados, fisurados. Ajá. Nos ayuda bastante. Ahora tenemos también, mirá, y mostro también este producto. Este producto nuevo para los juanetes. Ya. 100% para los juanetes, porque las personas, ¿qué es lo que necesitan? Este cambio, mire. Con separador y también tiene un protector internamente. Ajá. Vemos ahí entonces. También tenemos jabones también para cuerpo ozonizado, también para pacientes diabéticos. Ya, sí. También tenemos las lacas antimicóticas. También tenemos otras lacas para otro tipo de pacientes también. No necesariamente las lacas antimicóticas son exclusivamente para pacientes sanos, también para diabéticos, también exclusivamente. A ver. Bueno, porque tenemos, ¿no? Mucho. También hemos traído esta crema, exclusivamente, esta crema para diabéticos también. O sea, la hay. Este es la novedad que hemos traído, ¿no? Las cremas para diabéticos también. Ya. Esto es en, 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 este, casi, este, medio litro, ¿no? Sí, medio litro para diabéticos, exclusivamente a libres, ¿no? Para personas diabéticas, para pies y cuerpo. Ya. También tenemos las plantillas de canela, ahora están en oferta también, Marecú, te cuento. La plantilla de canela. Ah, la plantilla de canela. De 27 hasta, hasta... Vienen tallas, ¿verdad? Talla 27 hasta la talla 33. Ya. Está en un corte de 20 soles. Está en promoción ahorita. Sí, 20 soles está. 20 nuevos soles. Pero a partir de la talla ya 36 hasta la 44, está 40 soles el precio. 40 nuevos soles. Pero para niños está 20 soles la oferta, ahora, ¿no? Ya. ¿Eso nos ayuda a qué? ¿En qué nos ayuda? Y el mal olor de los pies también para diabéticos también. Para diabéticos también, ¿no? Sí. 100% algodón. 100% y eucalipto. Y eucalipto, correctamente, sí, Marecú. ¿Qué más nos tiene estas cremas? Por ejemplo, exfoliantes, muestras, licenciada, es un precio de regalo. Es un precio de promoción, ¿verdad? Sí, es de promoción a 20 soles está. Acá. Por eso, mire, en aromas. En aromas tenemos en coco, tenemos en frangüeces. ¿Sá que lo dé, muéstralo, por favor, licenciada, que queremos conocer? Muéstralo, por favor, ahí. Enfócalo, por favor. Eso sí, o sí. En naranja, que siempre lo muestro ahí. Claro. En el canal. El coco, sáquelo, licenciada, para que puedan conocerlo. El coco también es excelente. Mire. Son unos exfoliantes, pero cuéntenos, ¿qué es lo que contiene? Contiene ácido leurónico y colágeno. Pues muy importante. Para los pies. Para los pies. Por eso también, no solamente los exfoliantes para cuerpo, para cutis, sino también para los pies. Entonces, perfecto. Bueno, todo esto es la que tenemos aquí en la farmacia porológica, ¿no? Que queremos nosotros enseñar a las personas, ¿no? Que es muy importante también nuestros pies. Por eso tenemos cremas también antimicóticas, también. Cremas hidratantes antimicóticas. También tenemos los jabones antimicóticos, también. Que también necesitan nuestros pies para el cuidado y el tratamiento, inclusivamente, salud. Perfecto. Licenciada, nos comenta que usted también, bueno, tiene, cuenta con las confecciones. Sí, las confecciones de plantillas también. De plantillas. Personalizadas. Sí, personalizadas. Cuéntanos, por favor, brevemente. A ver, podemos pasar en el segundo ambiente, por favor. A ver, para que nos pueda contar la licenciada acerca de las plantillas. ¿Ya? Lucía, acá hacemos el estudio biomecánico. Acá estamos, a ver. Este es el parapodómetro, donde el paciente, al momento de hacer la evaluación biomecánica de la marcha, y postural también, ¿no? ¿Qué es lo que hace el parapodómetro? Bueno, la máquina es como si estuviera haciendo una radiografía del pie. Una cosa verlo físicamente y otra cosa... Escanea. Escanea. Es como si lo pongo ahí, bueno, no lo puedo poner, pero lo pongo ahí, sí, y sale todo. Sale el resultado. Sale el resultado. Cuéntale. Y con este resultado, nosotros ya preparamos la plantilla ortopédica personalizada. Fue una serie que el pie, ¿no? Siempre está innovando, ¿no? Innovando. ¿Para qué? Para dar calidad y atención integral al paciente. Entonces, sabemos, entonces, queridos amigos, que Clínica del Pío Huacho cuenta, entonces, con sus confecciones. Miren, normalmente, ya no vas a viajar hasta la capital. Hasta la capital. Acá tenemos las máquinas, tenemos todo para confeccionar. Todo, entonces, aquí en la Clínica del Pío Huacho, te ahorras tiempo, pasaje y, sobre todo, calidad de vida y salud, que es lo que se quiere hoy en día. Cuéntenos, a ver, acerca de estas plantillas que nos ha traído desde México, licenciada. Miren. A ver, hoy hemos traído las plantillas 3D ahora. 3D. 3D. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. La máquina, este, sola escanea esto. Ya. Se toma la huella en el paropodómetro, de acuerdo a eso, se toma. Dice que se puede, el material, si es su escanea en 3D. 3D. Es su escanea especialmente para pacientes diabéticos. Especialmente para los diabéticos. Y este tema también, igualmente, es para deportistas y personas adultos mayores. Mira, deportistas y adultos mayores. A prevenirlo, entonces, ya sabes, acá cuentan con todo. No hay excusa, mira, te vas a ahorrar un montón de dinero, tiempo, ese estrés que tenemos que evitar, ya sabemos. Porque ya cuenta acá con toda la especialidad, con la farmacia podológica. Sobre todo, mira, estas confecciones que vienen desde México. De verdad, estas novedades que nos trae la licenciada Marisa Caballero Atenazón. Muchísimas gracias, de verdad, por traernos todos estos beneficios y cuidar de nuestra salud, sobre todo, que es lo que queremos hoy en día. Y mira, francamente, las confecciones acá ya prácticamente te ahorras un montón. Sobre todo, como lo repiten, cuentan con personas muy profesionales, legalmente, tratando el pie diabético, la podología integral. En muchos pacientes, ¿no? Que tienen una serie de problemas en los que... Hay pies cabos, pies planos, hay niños también, ¿no? Desde el nacimiento, ¿verdad? Desde el nacimiento. O sea, todo eso se evalúa, ¿no? Y de acuerdo a eso se preparan las plantillas personalizadas. Plantillas para niños también. También confecciones plantillas para niños. Desde que era. A partir de los tres años, Maricruz, ¿no? Ya se puede ver, ¿no? Qué patología puede tener un niño. Pero no solamente es... Puede ser hereditario también. Y evitar las consecuencias, ¿no? Evitar las consecuencias. Que lo que nos va a ayudar es una postura. Exacto. Te va a ayudar la postura, el dolor y evitar que ese, como dice más adelante, se deforme el pie. Se deforme y camine mal y todo. Y viene uno de los problemas de la humbarquia, ¿verdad? La humbarquia, los dolores de cabeza, ¿no? Todos los problemas vienen del pie, Maricruz. Si los pies no están bien, siempre va a haber enfermedades, va a haber dolores y todo, ¿no? Pero a veces nosotros no damos importancia al pie. Después de yo que estoy hablando de un inicio a educarnos, ¿no? Educar, ¿no? Es la función, ¿no? Por la clínica de UQI, ya tenemos 18 años trabajando en esto, ¿no? Y se caracteriza de eso, de poder educar y, como dice, innovar en cuestión de salud acá, ¿no? Y cuéntenos, sí, es muy importante, ¿en qué lugares se ha ido en el extranjero, en otros lugares también a capacitarse? Sí, me he ido a Cuba, he ido a Brasil, Argentina, Chile, a Ecuador, ¿no? Y en Lima, en Lima, en México y a México, ¿no? Que ahora se brinda aquí en México, ¿no? Y entonces me dio la oportunidad de encontrarme con mis amigos de tantos años, ¿no? Y hemos impartido muchas cosas, ¿no? Y ahora estamos, ¿no? La finalidad es que, este, educar, ¿no? Que la podología sea conocida en el mundo entero, que no solamente sea cortar uñas, ¿no? Sino también un podólogo tiene que ser preparado, ¿no? Así es. Que no solamente... Capacitado. Capacitado. Que se va a estar ingresando por el banco de crédito. Será bienvenida una atención de lunes a viernes, de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Y también ahora hemos aperturado los días domingos, de diez de la mañana hasta el mediodía. Por eso visiten en WhatsApp. Licenciada. Al WhatsApp también tenemos el... También nos pueden ubicar el... Número... Número fijo también, ¿verdad? Número fijo, el 232-1506. Ajá, y que ya lo saben. Gracias entonces, licenciada, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. traiendo las novedades, de verdad, francamente, de verdad, esto ayuda muchísimo. Ya saben, el pie diabético, esa es la importancia ahorita, de que hay que difundir, de verdad, nosotros como medio en esta ocasión, contando con una clínica aquí, pleno centro de Huacho, con su farmacia podológica y las plantillas que vienen desde México. Muchísimas gracias. Bienvenida, Isiano, traemos las novedades. Bueno, fíjate. ¿Qué es el que se caracteriza por las capacitaciones en el extranjero? Porque siempre queremos traer novedades. Lo mejor. Lo mejor. Para Huacho y al mundo. Para Huacho. Y me da una satisfacción porque en México, ¿no? Huacho, tiene que el pie Huacho, ¿no? Así que Huacho también, ¿no? Es para el mundo también. Bueno, invitámonos ahora, ¿no? Que nos visite. Ya saben, Pirón Francisco Rosa 160. Muchísimas gracias y de todas las redes sociales. Gracias, licenciada. Nos estamos viendo entonces. Bye, bye. Felicidades. Bye, bye. Estamos en vivo. Bravo, bravo, bravo. De verdad, nuestras felicitaciones a la clínica del pie Huacho. En especial a la licenciada Marisa Caballero. Y también le llegaron esta invitación. Llegó esta invitación del primer encuentro latinoamericano de podología en México. Imagínense, ella siempre capacitándose cada vez más en diferentes lugares. Aquí a nivel nacional en nuestra capital con la finalidad de brindar bienestar y salud en nuestros pies. Es el cuidado profesional. Ella siempre lo recomienda, sobre todo en el pie diabético. ¿Escucharon? Sí. La alimentación, todo. Mira, cuentan con una farmacia podológica para que tú te pongas. Envía un caluroso saludo. Ajá, ajá. A Benedicto García. Ay, qué lindo. Allá está. Miren ahí, disfrutando. Ajá. Un saludo muy especial para Benedicto García. Hasta México. A ella, feliz representando. Mira, Perú. Ahí está con uno de sus tocayos, sus colegas ahí. Ajá. Muy felices y contentos ahí brindando salud y bienestar en el área de la podología. O sea, el cuidado para nuestros pies. Ahí está un caluroso saludo para el colega licenciado en podología, Benedicto García. Capacitando, maestro también ahí enseñando. Ahí nos trae las plantillas especiales. Especiales. ¿Por qué? Porque son para el tratamiento y el cuidado para un pie diabético. O los pies diabéticos, de verdad. Nos ayuda la clínica del pie guacho. Entonces, muchísimas gracias. ¿Dónde se encuentra? En Girón Francisco Rosa. Lo tenemos ahí en nuestra pantalla 160. A unos pasos del BCP. Ingresa por el BCP nada más aquí en Centro de Guacho. Ahí se encuentra clínica del pie guacho. Puedes llamar o separar tus citas con previa anticipación al 232-1506-232. 1506 o al 98-8206-146. Ya saben, entonces ahí lo tenemos debajo de nuestra pantalla. Gracias, gracias clínica del pie guacho. Nuestras felicitaciones. De verdad, siempre capacítese licenciada para que nos traiga de verdad sus novedades. Esas cremas, esos exfoliantes, vieron de la farmacia podológica. No lo pueden faltar. Después de la ducha, de verdad, yo lo tengo. Si les muestro mi pisecito, mira, ni me han hecho ni siquiera la pedicura. Pero están brillando. Gracias a clínica del pie guacho. Sus exfoliantes. Esa corte de uñitas que tienen ahí. Esas gotitas antimicóticas. Todo, de verdad, que se sacan sin purezas. Gracias a clínica del pie guacho. Súper relajados. Hay que increíble nuestros pies, ¿no, Jorda? Si nuestros pies hablara. Tienen también su súper descuento. Y lo tenemos, Jordita. Todo este mes de junio. El 30% de descuento para los papitos que todavía estamos celebrando con ellos. ¿Queremos descuentos? Sí. ¿Queremos ofertas? Sí. ¿Queremos premiar a todos? Sí. Claro, también a nuestros papitos televidentes de ¿Qué tal TV Regional? Saremos felices y contentos. Súper ganadores. Ellos, ahí. Ajá. Así van a salir tus piecitos, ¿ves? Como los piecitos de los bebés. Felices y contentos, Jorda. Ahí está el descuento del 30% de descuento. Lo tenemos ahí. Con clínica del pie guacho. Acá te lo voy a dar, papacito lindo y precioso de mi versión. Aquí está. Ahí lo tenemos. Si nuestros pies hablaran, Jorda, ¿qué nos dijera? Ahí está. Del 30%. Ay, padre. No nos olvidemos. Sí. En área de apodología, kids, dice. Para los más pequeños también. Bien, ya saben, esos pies resecos no pueden tener. Con fisura, o sea, fisurados, no. Sobre todo en el adulto mayor, ¿ah? Ya. Así que te ayudamos. Nos dicen clínica del pie guacho. Con el 30% de descuento. Aprovechen. 30%. Imagínense, papito. No hay excusa. Hijos, lleven a sus papitos. Ya saben. A clínica del pie guacho. A ver si es por rosa. 160. Vamos con más novedades. Y nos vamos a un pequeño corte comercial. Y regresamos con los ñañitos también. Con la entrevista de licenciado también Martín Barrueto. Para que nos cuente acerca de su curso de masaje. Regresamos. ¡Los chiquillos! ¡Los chiquillos! ¡Los chiquillos! ¡Los chiquillos! ¡Los chiquillos! Vine a la clínica del pie guacho por un problema plantar que tenía. Me hicieron un estudio biomecánico y unas plantillas ortopédicas que mejoraron mucho mi calidad de vida. Somos pioneros en podología integral y ortopedia en toda la región Lima provincia. Apoyados en la tecnología más avanzada para el cuidado del pie. Desde la ciudad imperial del Cusco. Ombligo del mundo. Llega Guacho. Los especialistas en servicio turístico. Tierra Virú Expeditions. Tenemos los mejores paquetes turísticos para conocer nuestra maravilla, orgullo nacional, Machu Picchu. Asimismo, la región Lima. Las ciudades más hermosas del Perú. Sitios arqueológicos y paisajes naturales. Tierra Virú Expeditions. Le brindamos la mejor experiencia de viaje conociendo el Perú. Servicio profesional para turistas nacionales y extranjeros. Contamos con movilidad propia. Convenios con prestigiosas empresas aéreas. Guías profesionales. Acogedores y exclusivos hoteles. Ubicados en el centro histórico de las ciudades más importantes del país. Llegó la hora de conocer el Perú. Su gente. Su cultura. Paisajes. Sitios arqueológicos. Su deliciosa gastronomía. Y tradiciones milenarias. Llámanos ahora mismo y separa tu fecha de viaje al 981-18-6467 o al 989-60-6814. Mayor información en Prolongación San Martín, 134, Lavandería El Sol, a unos metros de la Iglesia de Fátima. Tierra Virú Expeditions. El placer de conocer el Perú. Vecino, la Municipalidad Provincial de Guaura ha iniciado la campaña. Pagando con responsabilidad, mejoras tu ciudad. En lo que respecta a los tributos que administra, impuestos y arbitrios municipales. Hasta el dos mil veintidós. Paga tu deuda por impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular e impuesto del cabala y arbitrios municipales. Hasta el dos mil veintidós. Con el cero por ciento de intereses y moras. Además, te rebajamos el veinte por ciento de tu deuda de arbitrios municipales del dos mil veinte al dos mil veintidós. Y el cincuenta por ciento del dos mil diecisiete al dos mil diecinueve. Cumple con tus obligaciones y no dejes pasar esta gran y única oportunidad. Esos beneficios vencen el treinta de junio. Santiago Cano La Rosa, alcalde provincial. Ozono Cuba en Guacho y ahora también en Guaral. Te ofrecen múltiples servicios para desintoxicar tu cuerpo. Mejora tu calidad de vida con esta terapia suero ozonizado. Es un tratamiento de la ozonoterapia, gran antioxidante. Beneficia el sistema circulatorio y mejora la función celular. Ayuda a pacientes diabéticos a desintoxicar el hígado, reduciendo los niveles de colesterol y ácido úrico. Recuerda que la atención es previa cita. Comunícate al nueve tres uno dos tres uno nueve nueve seis o al nueve dos sesenta siete cinco cinco diecisiete. Atendemos en Guacho, de lunes a viernes, y en Guaral los sábados. Estamos ubicados en calle La Marina ciento quince, frente a la clínica San Pedro. Médicos cubanos, a tu servicio. Hola, soy Alessandra Alvitres, del área corporativa de la notaría Mejía Huacho. Y el día de hoy vamos a hablar cómo constituir una empresa. Primero, debes decidir el tipo de persona jurídica que deseas formar. Puede ser una sociedad o una empresa individual. Segundo, acércate con el N.I. de los socios o titular de la empresa. Tercero, elige tus opciones de nombre para que SUNAR pueda reservar el nombre de tu empresa. Cuarto, precisa tu objeto social, es decir, las actividades que se va a dedicar tu empresa. Asimismo, indicanos el domicilio de la empresa. Quinto, establece el monto de tu capital y la forma de aportes. Puede ser de manera dineraria o no dineraria. Sexto, elige a tu gerente o representantes de la empresa. El equipo de notaría Mejía Huacho se encargará de tu trámite desde su ingreso hasta que tengas la inscripción de registros públicos en tus manos. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo para todo el mundo Y en especial para nuestros niñitos Nuestros hermanos de allá de la selva peruana En la cual están hoy celebrando Su gran fiesta de San Juan San Juan, así dicen ellos Cierto, la fiesta de San Juan de verdad No podía faltar en nuestro programa ¿Qué tal TV Regional? Para compartir con todos ustedes Y su delicia Sus costumbres Hablar un poquito de ustedes ¿Dónde están esos niñitos? Por ahí, por ahí Los veo Estamos saludándolos ahí Felicitaciones Felicitamos a todos ustedes ¿Verdad? Gente muy alegre ¿Verdad? Con sangre caliente Por esos rayos del sol El extremo Todo bronceado Bronceada Las niñitas Y bien contentas Y felices ¿Verdad? Por favor DJ Álcenme el volumen Porque estamos celebrando Con nuestros Nuestros hermanos de allá De nuestra selva peruana Estamos en vivo Estamos en vivo Para todo el mundo Para todos nuestros niñitos Todo el Perú Toda nuestra gente Guachán en la Colombia Y acá De nuestras Nuestros hermanos de la selva De verdad Muchos, muchos Están celebrando aquí En Vegeta también Tengense un salto en Vegeta De verdad Están desde el día DJ Mierd por jueves ¿Verdad? Están celebrando ¿Sí? Hasta el próximo Maño Hoy día Mañata Hoy día es el día central Allá en Pucalpa Y Ticos Tarapoto Este Todo acá La Merced De verdad Todos Pucalpa De verdad Justamente Nuestros amigos De Kika El 108 son allá En día La licenciada Marisa Cabrera de Pucalpa Pucalpina Dice, ¿no? Para todos De verdad Miñanito De verdad Con mucho cariño Mi amiga Marilis También A miña Charo Ocampos También Y en la cual Ella siempre está Difundiendo Hablando De todos Sus encantos Sus costumbres De verdad El paseo Tantos recuerdos Bonitos Que puedo yo Hablar de verdad De nuestra célula Pero desde mi adolescencia Ese paseo En bote Y todo bonito Vamos a compartirlo Antes Al final El turístico Pueden mandar Mandar su delibro Y llamar Así rapidito Porque están Mira Desde este horario Ya están A full Ellos Les falta Mano Con esta delicia Que voy a presentar En estos momentos A ver Si me muestran Liso Y esta cecina Muy delicioso Francamente De verdad Muy rico De allá Desde allá Los insumos Naturales Todo Netamente De allá De nuestra selva Peruana Miren Este chavo Selvático Que me encanta Ay Y esta cala cecinita Bien Riquisitísimo De verdad Oye Por favor Ay ¿Qué estás haciendo? Estoy acá Compartiendo contigo Está bien rico Ajá Todo bien Riquisitísimo De verdad Delicioso Este es un sarsito De cocona Picantito Y este Plato Bandera O no Este Plato Bandera Que es de nuestros Hermanos De allá De Jucalpa Iquitos Francamente Muy Muy Delicioso Lo abrimos Jordan Lo abrimos Nos dice el público Vamos a abrirlo Entonces Para luego hacer el Brindis Con Esta Delicia Miren Camu Camu Ya El Mi Estimada Pijuayo Así es Pijuayo Son frutos Exóticos De allá De la selva Y esto Ajá Salud Salud Acá por favor Mi estimado Acá acércame Salud Salud ¿Qué creen? Acá tengo Miren Mirenlo Mirenlo Bien cerquita Es que tienen que ver La gente le encanta Ver esto El famoso Mazato ¿Lo quieren que lo prueben? El Mazato Ya saben cómo se procesa ¿No? Vamos a probarlo Salud Wow Así es Netamente Siento ahí El camu El camu Pero quiero abrir esto Que ya es una delicia ¿Quieren que lo abran? Sí Y me dicen Venga para acá Por favor Este plato Bandera tradicional De nuestra selva peruana O no Claro que sí Ajá Este plato De verdad Siempre solicitado Por muchos turistas Dan la bienvenida Desde ayer Dice que todo está ahumado Ya allá En nuestra En nuestro tarapoto Nuestro pucalpa E Iquitos Ajá Todos ellos Toda la calle De verdad Porque este es un Juane A base de gallina Sus insumos De verdad Que son Este Netamente De allá De allá Ya Muy muy este Minucioso también Este proceso Para poder prepararlo Sabemos muy bien O no ñañitos No me voy a dejar mentir Ah Entonces vamos a abrirlo Mira toda esta envoltura Netamente Con la hoja de Pi Pi jao Es sí Pi jao Este es el pi jao Pi jao Vamos a hablar un coguidito Ya un dejo por ahí Amiga Tú que me Mándame por ahí Unos este Unos este Dejos de allá De la selva Unos de Sí Allá El martes Dice En exclusiva Vamos a tener ahí Porque toda esta semana Hasta el próximo domingo Están celebrando ellos Allá en el restaurante Selvático Madre Selva Aquí en Micaela Bastida 170 San Bartolomé Los tienen ahí En Santa María Ajá Ahí está debajo De nuestra pantalla A ver vamos Ahí ¿Cómo se llama esto? Yañitos A ver Por favor Patacones Nos dicen acá Mi Estimado Acá Ahí está Oye Esperen un momentito Ahorita Ahorita Miren Les presento Mis estimados A los que no Conocen Todavía no han probado Esto Se come Así Por si acaso Tengo las manos Bien limpias Lo coges así Nada más Con la hoja Lo levantas Y así Mira Ven por acá Así Y coges Tu pollo No Este es gallina Y tú mismo eres A ver Ahí vamos Una delicia A festejar Nuestra fiesta de San Juan Entonces con ustedes Mira esta gallinita Mmm Suavecita Mmm Riquísimo Con su huevito Su aceitunita Todo bien delicioso Francamente Acá lo tenemos Riquisísimo ¿Dónde? En Madre Selva Aquí en Guacho Lo tenemos Qué rico A mí me Esto es cuando yo Fui la primera vez Verdad En mi adolescencia Me encantó En una Mmm Delicioso Francamente Una delicia Así se come Pero allá En Pucalpa Con la mano Tú misma eres Con sus deliciosos Patacones Acá Bien delicioso Para que puedas Ahí después Tomar tu masato Oye Riquisísimo Oye No No Pero francamente Tiene otro Como yo cuando lo preparo Lo frío Tiene un poquito Durito Es plátano de la selva Plátano de la selva Netamente Esto lo voy a comer En la boquita Yordita 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 Está solo Por favor A mí nadie me fastidia Así que servido Mi estimados A celebrar Nuestra Fiesta De San Juan Con nuestros Ñañitos Bien delicioso Ahí Ajá Salud Salud Con esto Verdad Que delicia Que rico De verdad Ay no Me encantó Este masato Un brindis Salud Por favor Con todos Ustedes Mi selva Peruana Por favor Estamos en vivo Bravo 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 Estamos en vivo Una delicia Este masato Donde Ahí tienen Debajo De mi pantalla El record El selvático Madre selva Micaela Bastida 170 Ya saben Su delivery Al 93 60 60 78 8 Rapidito Te llega Donde te encuentres Y con quien te encuentres Y aprovechas Estas super promociones Que vemos debajo De nuestra pantalla Ahí En mi pantalla Mira esta super promoción 59 soles Toda esta ronda Entonces Ahí tienes tu panes Tienes tu chorizo Tienes tu patacones Tienes ahí En El La cecina Muy Su zarcito ahí Con bojona Todo muy delicioso Y picantito Más La cerveza De allá De San Juan Esta cervecita Bien solicitada Deliciosa La otra Vamos con otra promoción Juanera Dice Promo Juanera 19 soles Un juan Echa ufa Selvático Los patacones Ensalada De cocona Solamente A solo 19 soles 19 soles Al 93 60 60 78 8 Llama ahora Y abre su página Via Facebook También Entérate De toda la variedad En delicias Por tiktok También Está Whatsapp Instagram Wow Están en Todos estos Chicos Wow Y para brindar Con papá Seguimos con papá ¿Verdad? Tienen también Los super descuentos Y promociones También En tragos Afrodisiacos Exóticos Ahí está ¿Dónde? Restaurante Selvático Madre Selva De verdad Un lugar Muy acogedor Lindísimo De verdad Y sobre todo La atención De los ñañitos De allá Un saludo Para Edgar De verdad Al propietario A la señora También Sangrita En la cual Nos trajo Este delivery Así Rapidito Muy delicioso Para poder celebrar Con todos ustedes De verdad Y no puede faltar Esta fecha Muy rica Y estas patrias También Sí También no nos olvidemos De nuestra fiesta Nuestra 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 Costumbre De nuestra Sierra Ajá Nuestra Sierra La Andina ¿Verdad? Todo lo que es andino Costumbre de andino Gastronomía andina Su arte De verdad Todo lo que ofrece También Nuestra Región De la Sierra En esta ocasión Damos pase A toda esta delicia De verdad Guau Para poder De gustar Disfrutar Celebrar También Con ellos Aquí en el restaurante Selvático Madre Selva Así que lo tienen aquí Debajo de mi pantalla Ya sabes El delivery El delivery Para que puedas llamar Y estar ahí Celebrando Con este delicioso Masado Salud Salud Sí En familia Entonces Sé que lindo De verdad Sus costumbres ¿Verdad? Hoy es el día central Señor, señora Estamos en vivo Felicioso Felicioso Compartir sus costumbres Compartir su gastronomía Que es muy rico Su gente acogedora Como lo repito Tengo muchos recuerdos Desde mi adolescencia En muchos lugares De la selva Que ha llegado De verdad Su gente Muy calurosa Muy alegre De verdad Tienen lo suyo Tienen eso Lo suyo Muy encantador De verdad Y bueno En esta ocasión También lo tenemos acá En la costa También Para que nos compartan Un poquito De todo Lo que ellos tienen De verdad Y sobre todo Esta delicia De verdad Este chaufa salvaje Este Delicioso Tacacho Con cecina Su chorizo Sus deliciosos Panes Con patacones Que de verdad Es muy muy diferente Al plátano Que rayos Siempre es frioso A mis hijos Ahí en la comida A mí me encanta El plátano De verdad Bien Pero cantito Suavecito Por Dios que sí Estamos en vivo Estamos en vivo Ya Llame ahorita mismo Para que se lleve Su plato así Rápido Nada más En el fact 36 Ves rápido Y se lleva Su tacacho Con cecina Gracias A restaurant Selvático Madre Selva Porque vamos a celebrar La fiesta de San Juan Que lindo Vegeta Y vamos Nos vamos entonces A celebrar Hablando un poquito Entonces de turismo Gastronomía Y gracias a Tierra de Berespedation Quiero hablar Y compartir Con ustedes también Porque pueden conocer Gracias a Tierra de Berespedation Ustedes Nuestra selva central Pero Ana ¿Sí o no Jordan? Claro que sí Jairo ¿Tú también estás preparando maleta? Claro que sí Para que tú puedas disfrutar esto Con Tierra de Berespedation Abre su página O también ahorita Vamos a compartir Con ustedes El gran video Por favor Y ahorita Pásame el video De Tierra de Berespedation Para que conozcan Y aprovechen Su super oferta Y viajen A nuestra selva peruana Ahí va Desde la ciudad Imperial del Cusco Ombligo del mundo Llega Huacho Los especialistas En servicio turístico Tierra de Berespedation Tenemos los mejores Paquetes turísticos Para conocer Nuestra maravilla Orgullo nacional Machu Picchu Asimismo La región Lima Las ciudades más hermosas Del Perú Sitios arqueológicos Y paisajes naturales Tierra Berespedations Le brindamos La mejor experiencia De viaje Conociendo el Perú Servicio profesional Para turistas Nacionales Y extranjeros Contamos con Movilidad propia Convenios Con prestigiosas Empresas aéreas Guías profesionales Acogedores Y exclusivos hoteles Ubicados En el centro histórico De las ciudades Más importantes Del país Llegó la hora De conocer El Perú Su gente Su cultura Paisajes Sitios arqueológicos Su deliciosa Gastronomía Y tradiciones Milenarias Llámanos Ahora mismo Y separa Tu fecha de viaje Al 981 18 64 67 O al 989 60 68 14 Mayor información En prolongación San Martín 134 Lavandería El Sol A unos metros De la iglesia De Fátima Tierra Virú Expeditions El placer De conocer El Perú Entonces Gracias a Tierra Virú Expeditions Tu también Puedes viajar A la selva central Y disfrutar Con los ñañitos Su fiesta De San Juan Están ellos Celebrando Hoy es el día central Toda esta semana Toda esta fin de mes Estarán ellos De verdad Y siempre Como de costumbre Como donde Aquí en Guacho Puedes asesorarte En prolongación San Martín 134 En lavandería El Sol Guacho O llamar A su número A vía WhatsApp Escríbeles así Y te mandan Todita la información Y sobre todo El súper descuento Que tú necesitas Gran promoción También a las promociones Instrucciones Amigo empresario Familia Anda a disfrutar La selva Cusco Al 981186467 981186467 Ya se están anotando De verdad Ya se va Ahí la promo Con quien Crea Bueno El Colegio Cristo Rey Ya disfrutó El servicio A1 Ojo No se dejen Sorprender Por favor Amigos No se dejen sorprender Porque de verdad El servicio Con Tierra Video Expedition Es A1 100% Garantizado Para que conozcas Todo 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 Allá en Cusco O acá a nivel nacional Vienen acá Desde Guacho Llevan hasta La capital Y te dan la bienvenida A tu destino Contamos con guías Profesionales De verdad Y a la vez Con la movilidad 100% Segura Una garantía Total Francamente Gracias Tierra Vero Expedition Ya saben Al 981186467 Gracias a Livia Un besote Para ella Hasta Cusco Un besote también Para el señor José José Cabanías Acá promotor De acá De Tierra Vero Expedition Estamos con ellos Aquí en Huaral Chancay Ollón Huaraz Con eso Revesamos En el siguiente bloque Revesamos Vine a la clínica Del pie Huacho Por un problema Plantar Que tenía Me hicieron Un estudio Biomecánico Y unas plantillas Ortopédicas Que mejoró Mucho Mi calidad De vida Somos Pioneros En podología Integral Y ortopedia En toda la región Lima Provincia Apoyados En la tecnología Más avanzada Para el cuidado Del pie Desde la ciudad De la ciudad Imperial Del Cusco Ombligo Del mundo Llega Huacho Los especialistas En servicio Turístico Tierra Virú Expeditions Tenemos Los mejores Paquetes Turísticos Para conocer Nuestra maravilla Orgullo Nacional Machu Chupichu Asimismo La región Lima Las ciudades Más hermosas Del Perú Sitios Arqueológicos Y paisajes Naturales Tierra Virú Expeditions Le brindamos La mejor experiencia de viaje Conociendo El Perú Servicio Profesional Para turistas Nacionales Y extranjeros Contamos Con movilidad Propia Convenios Con prestigiosas Empresas Aéreas Guías Profesionales Acogedores Y exclusivos Hoteles Ubicados En el centro Histórico De las ciudades Más importantes Del país Llegó La hora De conocer El Perú Su gente Su cultura Paisajes Sitios Arqueológicos Su deliciosa Gastronomía Y tradiciones Milenarias Llámanos Ahora mismo Y separa Tu fecha De viaje Al 981 18 64 67 O al 989 60 68 14 Mayor Información En Prolongación San Martín 134 Lavandería El Sol A unos Metros De la Iglesia De Fátima Tierra Viru Expeditions El placer De conocer El Perú Me comentaron que en Carquín se encuentra el centro de eventos y restaurante Cebichería El Maracaná Así que si estás buscando donde celebrar tu quinceañero matrimonio o cualquier otro evento social puedes contactarlos Sus amplias instalaciones te aseguran comodidad y seguridad Y si quieres disfrutar de un delicioso almuerzo en familia Y si quieres disfrutar de un delicioso almuerzo en familia Restaurante Cebichería El Maracaná Te ofrece una deliciosa carta variada con los mejores potajes marinos Cebiche Leche de tigre Arroz con conchas negras Cabrilla Lo macho Y mucho más Creanme que estuvo super Y el servicio Excelente Y como si fuera poco También cuentan con un campo sintético para tus pichangas Acá te dejo los números para que separes tu hora y reserves Ya saben Visiten Centro de Eventos y Restaurant Cebichería El Maracaná No te olvides Los ubicas en Carquín Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas Y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos Entregado por un personal altamente capacitado Para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento Además, somos un centro autorizado para el canje de bales FICE Así que ya sabe vecino Adquiera su Lima Gas en Abimar Gas Llamando al 928-244-595 Y no se olvide de reclamar Seguridad, calidad, garantía y peso exacto Lima Gas Una decisión de peso Ozono Cuba en Guacho Y ahora también en Guaral Te ofrece múltiples servicios Para fortalecer tu cuerpo Y mejorar tu calidad de vida Con esta terapia Megadosis de vitamina C Y complejo B Fortalece el sistema inmunológico Rejuvenece la piel Mejora la cicatrización de heridas Ayuda a eliminar todo tipo de toxinas Acumuladas en el organismo Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre Reduce el colesterol malo Y muchos beneficios más Recuerda que la atención es previa cita Comunícate al 931-231-996 O al 9260-75517 Atendemos en Guacho de lunes a viernes Y en Guaral los sábados Estamos ubicados en calle La Marina 115 Frente a la clínica San Pedro Médicos cubanos a tu servicio Sauna y masajes vital Disfruta de un grato momento para relajarte Renovarte Y alcanzar tu bienestar físico y emocional Con el poder de las cámaras secas y de vapor Elimina el cansancio Y repon energías Con las duchas relajantes La española y escocesa Te ofrecemos la increíble sesión de masajes Que reduce el estrés Combate el insomnio Y muchos beneficios más Contamos con sala de reposo Wi-Fi, bebidas y snacks Ven con tu pareja, tus amigos y la familia Y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital Donde creamos bienestar Atendemos de lunes a sábado De 8 de la mañana a 8 de la noche Previa cita al 93 93 32 280 Estamos ubicados en el centro de Huacho Avenida Grau 243 Te invitamos a conocernos Y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales Somos cevichería El clásico del mar Y trabajamos con los mejores ingredientes Fresquitos y selectos Contamos con una amplia variedad de platos marinos Y la verdadera sazón de la comida criolla Para deleitarse junto a la familia y amigos Visítanos en nuestros dos locales En Huacho, calle El Inca Entre el Poder Judicial y el Malecó Roca Y en Guaura, calle Los Auses 101 Al costado del Estadio Municipal Somos Cevichería, el clásico del mar El verdadero sabor del norte chico Viene a la clínica del pie Huacho Por un problema plantar que tenía Me hicieron un estudio biomecánico Y unas plantillas ortopédicas Que mejoró mucho mi calidad de vida Somos pioneros en podología integral Y ortopedia En toda la región Lima Provincia Apoyados en la provincia En la tecnología más avanzada Para el cuidado del pie Desde la ciudad imperial del Cusco Ombligo del mundo Llega Huacho Los especialistas en servicio turístico Tierra Viru Expeditions Tenemos los mejores paquetes turísticos Para conocer nuestra maravilla Orgullo Nacional Machu Picchu Asimismo La región Lima Las ciudades más hermosas del Perú Sitios arqueológicos Y paisajes naturales Tierra Viru Expeditions Le brindamos la mejor experiencia de viaje Conociendo el Perú Servicio profesional Para turistas nacionales y extranjeros Contamos con movilidad propia Convenios con prestigiosas empresas aéreas Guías profesionales Guías profesionales Acogedores y exclusivos hoteles Ubicados en el centro histórico De las ciudades más importantes del país Llegó la hora de conocer el Perú Su gente Su cultura Paisajes Paisajes Sitios arqueológicos Su deliciosa gastronomía Y tradiciones milenarias Y tradiciones milenarias Llámanos ahora mismo Y separa tu fecha de viaje Al 981-18-64-67 O al 989-60-68-14 Mayor información En Prolongación San Martín 134 Lavandería El Sol A unos metros de la Iglesia de Fátima Tierra Viru Expeditions El placer de conocer el Perú Estamos en vivo Estamos en vivo ¡Bravo! Aquí a través de Canal 36 Cable a color ¿Qué tal TV regional? ¿Lo tenemos acá? Sí Aquí lo tenemos Ahí está Abre la página Vía Facebook Nuestro fanpage Como Canal Fanpage de ¿Qué tal TV regional? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes? ¿Qué lo visto? ¿Qué tienes acá? O también Para que puedas conectarte Y compartir con nosotros Todas las novedades De todo lo que viene aconteciendo Aquí en Guacho A nivel de todos sus distritos A nivel nacional Y el exterior ¿Por qué no decirlo? También Cierto Compartir todas estas novedades Estuvimos en el bloque anterior Celebrando la fiesta de San Juan De San Juan Aquí con nuestros hermanos de la selva Como también aquí en Vegeta Que vamos a ir nosotros en un rato También a por allá A saludarlos A ver qué novedades hay por allá Pero desde ya me comentan ahí De Jairo He estado por ahí Viendo a todo Visualizando Hay muchas novedades Sus costumbres también Que tienen tradicionales Acá en Vegeta Todo muy delicioso En gastronomía Su arte De verdad Todo francamente La música Acogedora Y sobre todo La gente muy calurosa Cariñosa ¿En dónde? Aquí en Vegeta Están celebrando Su fiesta de San Juan En la cual enviamos Muchísimos saludos Muchísimas energías Para toda esa gente De verdad Trabajadora Emprendedora En el área de la agricultura También Y la pesca Porque sabemos que está ahí ¿No? Está Tienen de todo Ahí prácticamente Está entre la agricultura Y la pesca Todo a orillas del mar Ahí está Miura También Siempre vamos por ahí Darnos un saltito en familia Relajarnos Ahí es muy bonito Ese es el lugar campestre De verdad Que me gustó muchísimo Ahí Y económico Eso es lo bueno De verdad Ahí vamos conociendo Ciertos lugares En Miura ¿Dónde es Miura? Sí Por acá también En nuestra campiña Hay un lugar muy bonito Que le dicen El lugar muy 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 lejano ¿No? Muy bonito Esos lugares Muy relajantes Desestresantes Y hablando de desestrés Y todo ello Yo quiero compartir Con nuestros amigos Amigos En la cual Siempre están Viendo Estos detalles Para poder nosotros Estar en el bienestar Emocional Y sobre todo Para descontracturarnos Relajarnos Y todo ello En quiropracia Barrueto A la vez también Tienen otras novedades Para las reinas Para todas las señoritas Atención Atención Sí, ahí me quedo Con todos ustedes Les comento Que gracias A Quiropracia Barrueto Tú vas a poder Llevar Un curso De masaje Descontracturante Relajante Sueco Etcétera De verdad Todo vas a poder Aprender con ellos Veamos Bien, nos encontramos A esta hora de la noche Con En quiropracia Barrueto Y centro holístico Con el licenciado Martín Barrueto Y precisamente Nos va a dar a conocer Los últimos Emprendimientos Y novedades Que está presentando Precisamente Aquí en la provincia De Guabra En la ciudad de Guacho Licenciado Muy buenas noches Bienvenido A las redes sociales Ha confirmado Cuéntenos Sobre este nuevo Emprendimiento De poder Alcanzar más ¿No? A las personas Con una serie De habilidades Como son los masajes Buenas noches Buenas noches El objetivo De la enseñanza De lo que es El masaje Es Darles a conocer A las Alumnas Es como Hacer Tevidamente Lo que es Las manipulaciones Para Manipulaciones musculares Para lo que es La parte del masaje ¿No? ¿Por qué? Porque siempre Cuando se habla De manipulaciones Se hace una manipulación Suave El tejido Lo que va a hacer Es Desinflamarlo O relajarlo ¿No? La parte De la cabeza La parte del cuello La parte de la endorsal De la parte También De la parte lumbar Y para saber ¿Cuáles son Los puntos esenciales Que se tiene Que desarrollar En todo Lo que es El tratamiento Descontracturante Relajante Y también La parte deportiva Este curso Va a empezar Aquí Así es En quiropraxia barrueto Sí Se va a empezar Quiropraxia barrueto Se ha asociado Con el grupo Santa Rosa De Lima En realidad Queremos Estictar Comenzar Estictar El curso De masaje Porque más adelante Ya que se implemente Más Aulas Se va a implementar Una aula Más adelante Lo que es El curso De Masaje Estético Y en la parte Estética ¿No? Entonces ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer Las arrugas Para ver Para que ustedes Sepan Cómo puede bajar De peso Cómo hacer Un masaje Reductor ¿No? Para ustedes Las mujeres Que quieren Lucir En el verano Levantamiento De glúteos Levantamiento De piernas Fortalecimiento De piernas También Se tienen Por ahí Es una celulitis Eso Más adelante Se va a hacer Pero Ya estamos Vamos a empezar Lo que es Los masajes Relajantes Descontracturantes Y también Lo que es El masaje Deportivo ¿Dónde y cómo Pueden Incribirse Las personas Interesadas? Pueden ingresar A la quiroprax A borrueto En el Frontpage O también En el Facebook En quiropráctico Barrueto Y a la vez También Es Llamar Al 9932 49250 Que es el Whatsapp O acercarse Aquí Al costado De la empresa Redontos Estoy en medio De la empresa Redontos Y el Condominio Bravo Ahí Pueden venir Ustedes Gustosamente Para que Para que Ustedes Aprendan Lo que es Realmente Lo que es El masaje Sí Porque muchas Veces Que He visto A unos Masajistas Le falta ¿Por qué? Porque Le hace un masaje Fuerte Y le causa Hematoma Pueden hacer Un masaje Fuerte Pero Hay una Manera Para que Ese Hematoma No salga Sino Que se Relaje Y ese Es el Objetivo ¿Por qué Tiempo Más o menos Es Este curso? Este curso Es de Tres meses Vamos a Conversar Como es Los La hora Los horarios Este Martes A jueves De 8 A 9 De la noche Y Las prácticas Es Con disponibilidad De su tiempo En realidad Ustedes me dicen ¿Sabes qué? Yo quiero practicar En la mañana Quiero practicar En la tarde Quiero practicar En la noche Ustedes Me dicen Y Justosamente Van a venir Acá Y Van a Aprender más Porque en realidad Lo que es Masaje No es teoría Sino práctica Buena noticia Francamente En quiropracia Barretto Tú vas a poder Aprender El curso De masajes Contracturante Y relajante Para que puedas Relajar al esposo A la fatu A la familia Y por qué no También ejercer Esta profesión De verdad De la mano Con un profesional Muy reconocido A nivel regional Como el licenciado Martín Barretto Vega Donde Acá En prolongación Grau Cierto A un Por ahí De referencia Redondo ¿Se acuerdan? Sí Pues tenemos ahí Jordan Por favor La imagen Para que puedan Las señoritas Y mi madre De familia También Por qué no Yo ya estoy Separando Mi turno Mañana Tarde o noche Tú escoges Tu turno Donde En prolongación Grau 185 Quiropracia Barrueto Te espera ahí Para estos cursos Ajá Dura Tres meses Aquí en la ciudad De Guacho Así es Aquí en la ciudad De Guacho Dura Tres meses Certificado De la mano Con el grupo Santa Rosa Curso De taller De masaje Atención Atención A todas Las amas De casas Señoritas Tú que estás Pensando Que estudiar Por favor Esto es Para ti Esto es Para ti Veo que hay Algunas señoritas Que están agarrando Doble turno Estudio en la noche Y quiero agarrarlo En el turno de mañana Otras están estudiando En el turno de tarde ¿Lo puedo agarrar En el turno de noche? Claro que sí La mamita me dice Yo hago todas mis cosas En la mañana En la tarde Break En la noche Sí o sí Ya perfecto Programa No además Nada más Mañana tarde o noche Llama al 99-32-49-25-0 Ahí está debajo De nuestra pantalla Gracias Tiroprasia Barrueto Nos vamos despidiendo Ya no falta nada Para la una de la tarde Gracias a todos ustedes Por su atención Pero antes de despedirme Yo quiero agradecer A nuestros amigos Ajá De Restaurante Selvático Madre Selva Por la deliciosa Ajá Presentación En gastronomía En lo suyo De verdad De verdad Qué delicioso Este Juana Que de verdad Estuve probando Hace un momento Aquí con ustedes En vivo En vivo también Y a la vez También su tacacho Con cecina Tiene toda la ronda De verdad Para que tú puedas Compartir ahí En familia Ya sabes Restaurante Selvático Madre Selva Donde Micaela Bastida 170 San Bartolomé Santa María Llama su delivery Ahora mismo Al 93 60 60 78 8 93 60 60 78 8 Gracias Restaurante Selvático Madre Selva Aquí también En San Bartolomé No te lo pierdas Entonces Hoy y mañana Están con estas Promociones Así es Y a la vez También Agradecer A Tierra Virio Expedition Tierra Virio Expedition Te trae lo mejor Para Turismo Para poder Irte de paseo Turismo Por favor Ya no llegaron Otra visión acá Por favor Mínimo ya Servido Por favor Aquí está Para que pruebe Para que pruebe Para que pruebe Ahí con el compadre Estamos en la Fiesta de San Juan Así es Vamos entonces Compartiendo con Tierra Virio Expedition Ahí Y a Orgullo Nacional Machu Picchu Asimismo La Región Lima Las ciudades más hermosas del Perú Sitios arqueológicos Y paisajes naturales Tierra Virio Expeditions Le brindamos la mejor experiencia de viaje Conociendo el Perú Servicio profesional Para turistas nacionales y extranjeros Contamos con movilidad propia Convenios con prestigiosas empresas aéreas Guías profesionales Acogedores y exclusivos hoteles Ubicados en el centro histórico De las ciudades más importantes del país Llegó la hora de conocer el Perú Su gente Su cultura Paisajes Sitios arqueológicos Su deliciosa gastronomía Y tradiciones milenarias Llámanos ahora mismo Y separa tu fecha de viaje Al 981-18-64-67 O al 989-60-68-14 Mayor información En prolongación San Martín 134 Lavandería El Sol A unos metros de la iglesia de Fátima Tierra Viru Expeditions El placer de conocer el Perú Estamos despidiendo con Tierra Viru Expeditions Gracias, de verdad Estuvimos en un tour con ellos desde Guaral Gracias a la gente de Guaral Gente guaralita Mi prima que está por allá laborando también Besos a toda la familia A Gulo Becker También por allá de verdad Toda la gente calurosa De allá Al señor Juan Carlos De Robertинки Y nos dio la bienvenida Todo bien rico Con su chichón al palo Que riquísimo De verdad Y esa carapulca De verdad Delicioso Y su chichita de maíz Que rico Maricruz Te invito nuevamente Por favor Venga Que tal Que tal Maracín por acá Para que me dan mi reporte Porque tengo muchas novedades Muy pronto ya su inauguración del hotel Ahora es fiesta Pátria ¿Por qué no vamos a estar también? Que estamos promoviendo acá A través de que tal TV Regional Todo lo que es Turismo Y de la mano con tierra Viru Expeditions Por Guaral Chancay Ollón Mi gente de Ollón También que nos dio la bienvenida Con todo ese caldo de cabeza De pataca De todo Dios mío De mondongo Todo que nos dieron En Ollón Para calmar ese frío Guaraz Último fue aquí en Guaraz De verdad Con toda la gente Todas las instituciones Que también dijeron ¡Wow! Excelente De verdad Para mí Este servicio a uno En una Hay muchos docentes Y padres de familia Dijeron No, sí Servicio a uno Para que ya mi hijo Se despida De verdad Ya del colegio Con sus amigos De verdad Y se lleve un buen recuerdo ¿Dónde se van? Se van hasta Cusco Así que asesórate Tú también Tienes un súper descuento Y todos los polos Ajá Con el logo De la institución Para todos los papitos Y todo el alumnado O sea Toda la promo Mira Todo ese regalo Que te trae Tierra de Breast Edition Al igual Que Ahí nomás no queda También Más tu CD De recuerdo De todo el recorrido Que te has realizado En todos los lugares turísticos De verdad Con la guía turística Y todo lo que has degustado Conocido Probado Y donde has descansado Un hotel Tres estrellas Imagínate Un hotel Tres estrellas Allá En Cusco De verdad Y esto es a nivel nacional Ahorita están celebrando También con Tierra de Breast Edition Ahí en la selva central Con nuestros ñañitos Ajá Por su fiesta de San Juan Gracias Tierra de Breast Edition Donde se encuentran Aquí en Huacho En Prologación San Martín 134 Lavandería El Sol O puedes llamar Al 9811 86467 9811 86467 Gracias Tierra de Breast Edition De verdad No se dejen sorprender Ojo No se dejen Estafar Le digo así Esta palabra es muy fuerte Porque Dicen que sí Todo bien Que esto que el otro Y le sacan una buena suma De dinero Por cada alumnado Toda la promoción Los padres de familia Y docentes Y a las finales Los sorprenden Y no les dan El servicio Que realmente Se merecen Porque uno quiere Realmente Llevarse Un bonito recuerdo Un bonito paseo En familia Con tus amigos Ya despedir Es cierto Y tienes que pagar Lo justo Tierra de Breast Edition Ya saben Lo mejor Servicio A 1 y 100% Seguro y garantizado Gracias De verdad Por todo ese recorrido Muchísimas gracias Alivia De verdad Y en Cusco Por apostar Por qué tal TV Regional Promoviendo turismo Aquí Guacho Norte Chico Por Ancach Y Guaraz Muchísimas gracias De verdad Por todo eso Gracias Nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo Voy despidiéndome Ya para finalizar Con la gente De Tienda Paraíso De Baby Express Guacho Centro de Estimulación Baby Kids Al igual que también Nuestros amigos De Selva De Madre Selva También Que nos hizo llegar Los deliciosos platos Para degustar Y compartir con ustedes Esta fiesta de San Juan De verdad Con sus tradiciones Y toda esta Esta delicia Su plato de bandera Que fue Los Juanes Delicioso Con sus tragos Exóticos Perdón Sus bebidas Exóticas Como El Camu Camu El Masato Y la Guajina Delicioso De verdad Que delicioso Francamente Me encantó Me encantó Todo esto Muchísimas gracias A todos ustedes Quiroprancia Borreto Vamos a seguir Con todo este gran curso Y voy a seguir promoviendo Salud y bienestar También Y de todo lo que puede ser Bendiciones Pásenla bonito Disfruten Ya sabes En familia Y siempre Hay que ser Agradecidos Ante todo Muchos besos Nos vemos Hasta el próximo sábado 11 de la mañana Bye bye Vamos con este tambor Tully Y nos vamos a lamas Y nos vamos a lamas Space Bay Space Bay Con los hijos Space Bay El ama ¡Dale, dale, saca esa parejita! Para la gente de San Juan Y nos vamos a la lamas Y nos vamos a la lamas Y nos vamos a la lamas ¡Bienvenida! ¡Lupe Sandoval! ¡Buena, Carlos Arria! ¡Vamos, Mica! ¡Eso, Ángela! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Salud, salud! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Infiluna! ¡Vamos con esas llamacitas! 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 ¡Bienvenida! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡A ti, Daniel Carvajal! ¡En Lomas! ¡Verdad, Chukuy!